Solo Clásicos, con Carlos Daniel Pereira. Amigos, qué travesía fantástica es este cotidiano vivir de nuestra existencia debajo de estos cielos. Yo utilizo la palabra genialidad porque es así, una genialidad tras otra. En cada pieza musical que hemos pasado en este programa, en cada anécdota y en cada chiste, esta ocurrencia, espontaneidad o humor que hemos compartido de manera recíproca, nos acerca siempre a lo lindo y maravilloso que es la vida. Solo Clásicos, con la música de los 80 y los 90. La generación de los 80 y 90 nos dejaron grandes avances en muchas áreas. Ni hablar en la música. Pero desde allí a hoy, lo que se ve es una marcada decadencia. Porque a pesar de mucho celular, Netflix, tecnología, cero valor moral o espiritual o empatía, o es muy poco, esta generación está de alguna forma desvinculándose de los valores que le dan forma a nuestra sociedad. Por eso estoy aquí en la radio cada viernes, porque soy un comunicador social. Y en realidad, cada día me enamoro de los lugares, de los espacios donde vivo. Me enamoro de las palabras, de la letra y la música de las canciones que a su vez expresan tanto. Desde la literatura, la reflexión y el análisis. Y cuando hago esto, siempre intento ver las cosas desde otro punto de vista. Intento ocupar, en las emisoras que toman la señal de este programa, intento ocupar un espacio diferente. Y las palabras tienen una gran vida. Sabiendo utilizarla, cada una de las palabras son como una danza. Una conversación recurrente, como lo hago ahora en esta editorial, por así decirles. A veces yo amo tanto la música y las canciones, las letras de las canciones, que cada vez que las comparto, aprendo algo nuevo. Y me siento transformado por esas canciones y por esa música. Es una relación muy fiel cada viernes. Y esa es la genialidad de lo que yo les hablo siempre a cada uno de ustedes. En el final te digo, la esperanza es esa cosa que se pose en el alma y entona melodías sin palabras. Y no se detiene para nada. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño. Más nunca, en la inclemencia de mí, ha pedido una sola migaja. Este mundo está lleno de gente extraordinaria. Así que disfrutemos el trayecto que tenemos a diario. Hemos llegado al final del programa y como cada viernes, les digo. Con Dios me voy. Pero con Él los dejo. Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento Estás escuchando Solo Clásicos Con Carlos Daniel Pereira